Si entra un hombre a golpearte a tu casa, intenta salir corriendo y lo denuncias, ¿correcto? No te quedas con él a ver si cambia. Si llega un hombre a violentarte física o psicológicamente, te vas de ahí y lo denuncias. No importa que sea tu familiar, novio o esposo. Es antes que nada un cobarde. Y un cobarde peligroso. Él piensa que por ser peligroso ya no es cobarde, pero es totalmente falso. Un hombre cobarde ejercerá violencia sobre una mujer o un niño porque son seres más vulnerables que él. Y es un hombre débil. Es tan débil que el coraje se le sale por las manos, la ira se le sale por la boca. No puede controlarlo. Y como no se puede controlar a sí mismo, intenta controlar a otros, incluyendo a alguien más débil física o emocionalmente. Algunos hasta intentarán controlar la forma de vestir de su víctima. Se justificarán diciendo que lo hacen por tu bien, porque no quieren que otros te vean como una loca o porque es peligroso. En fin. Puede que te inventen mil historias. Porque recuerda, son cobardes. También te podrían intentar controlar financiera o hasta psicológicamente, en tu manera de opinar, tus puntos de vista. En cualquiera de esos casos, no lo aceptes. Sal de ahí. Es violencia. Puede ser física, sexual o psicológica, por medio de humillaciones, amenazas. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud, en el 2011, indica que en algunas partes de Latinoamérica, hasta 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física o sexual. Siendo Perú el que muestra el índice más alto. Si permites la violencia en ti, no solo tú serás la afectada, sino también tus hijos, pues crecerán con traumas y se familiarizarán tanto con la violencia, que de grandes la buscarán inconscientemente para sentirse en casa. Hay víctimas que dicen tranquilas que los niños no han visto el acto de violencia, que lo han visto cuando las golpean o las insultan. No importa que no lo vean, están conviviendo con quien la ejerce y se están familiarizando con ese perfil psicológico. Así que repitamos la escena. Si un hombre entra a tu casa para violentarte, no vas a intentar darle clases o terapia, ¿verdad? Sino alejarte de ahí y denunciarlo. Y si las autoridades no hacen nada, que es muy común en nuestros países, cuéntaselo a alguien de confianza que te pueda ayudar. Pero nunca lo dejes en silencio. El silencio es al abuso lo que la humedad al hongo.